Ahí estamos. ¿Qué mostró Aguirre conjurado en el arco? Ya debuta Funes Mori, incluso con gol. Recorrió por la lateral izquierda a Abraham. Funes Mori ya sabemos que es muy zurdo. Tira al cata, ya recuperado de la lesión. Y a Escobar lo recorre el lateral derecho. Lira, que no ha completado partidos, vino a trabajar la contención con Charly Rodríguez, que en Monterrey jugaba como volante por derecha, aquí lo hace por izquierda. También venía jugando en esta zona, flotando atrás del 9. Lo recorre como zurdito. Yo lo había puesto ahí tiradito por derecha, incluso cuando entra Vaca en el complemento. Lo deja en esa zona. Rivero, que sabemos que te maneja el camión, te corta el césped. Ya jugó de lateral izquierda, lateral derecho. Ahora jugó de volante por derecha. Rotondi, de lo mejorcito con su conocido ida y vuelta. De lo mejor que se vio. Y sorprendió porque tiró en el cuadro titular. Atabó ahí en una dupla sin un 9 de referencia con Antuna. Quizá para lanzarlo, quizá para fungir de doble 9. Ninguno de los dos con tanto gol. Y después, ¿qué pasó en el complemento? Porque se nos volvió loco Aguirre. Porque ya después dice, vamos a tirar a Escobar de central. Sacrifico al Cata. Recorro a Rivero, el lateral derecho. Y pongo en su lugar a Atabó. Atabó, después lo cambia y hace estas labores Carneiro. Lira es sacrificado y viene a trabajar Vaca. Entonces ya veíamos un once totalmente distinto. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cuál era mejor? ¿El del primer tiempo o el del segundo? Y de los dos no se hizo absolutamente ninguno. Funes Mori, en su debut, ya lo veníamos avisando. No fue pelota parada. Pero sí fue un centro de Charlie Rodríguez por izquierda. Y este tipo, gol 19 en su carrera, aparece de cabeza con peso específico. En el gol, a mí me queda la sensación de que se perfila mal Funes Mori. Porque cuando tú eres lateral, si él hubiera estado en esta zona en la que cubría a Bram, tú tienes que perfilarte hacia afuera de la cancha para invitar a quien te quiere desbordar a buscar la línea de fondo y si te tira la carrera, pues orillarlo al córner. Pero cuando estás de central, no puedes estar perfilado hacia la izquierda. La jugada evolucionada por el centro, tienes que estar viendo a la pelota, la trayectoria de la pelota. Y Funes Mori estaba con la mirada hacia afuera, ¿no? Cuando el perfil original debía ser este. Entonces, lo que hace muy bien, y lo lee muy bien Navarrito, es tirar la pelota a la diestra de Funes Mori. Y lo toma a contrapié y es donde ya se interna en esta zona Marcelo Ruiz para hacer el gol. Ahí se equivoca Funes Mori, un tema de perfiles, que corresponden más a un lateral que a un central, que siempre debe estar viendo la pelota, sobre todo si la jugada evoluciona por acá. Lo de Escobar, no sé, había dejado buenas sensaciones como central. No lo vi con tanto ida y vuelta en el primer tiempo que le concede otra vez como lateral a Aguirre. Lo de Abram, tampoco, tiene mucho más oficio de central, pero es muy zurdo. Tampoco lo podías poner por derecha para respetarle la posición a Funes Mori. A Abram, tampoco le vimos ningún tipo de pasada a Rotondi. Incluso Rotondi le vino a hacer el 2 contra 1 permanente aquí, cuando se internaba o se cambiaba de banda a Meneses. Le hacían el 2 contra 1. No vimos a Abram por acá. Lo de Lira, que está camuflado en el campo. Lo de Charly Rodríguez, que sí me gusta porque es el que tira la pelota para Funes Mori. Pero a mí Charly me gusta como volante por derecha. Ni es esta su posición en Cruz Azul, ni lo era en Monterrey, ni lo es en Selección. O sea, él no es volante por izquierda. No, cuéntala como quieran, pero Charly no es volante por izquierda. Lo de Rivero que ya decíamos, este te hace de todo. Incluso, ya lo decíamos, en el complemento jugó de lateral por derecha cuando inició volanteando también por esa zona. Y en el partido anterior, en el torneo ante la baja de Mayorga, había sido lateral izquierdo. Nota aprobatoria para Rivero. Lo de Tabó, pues sigue sin tener un peso específico. Tabó, después también lo tiraron en esta posición, volanteando por derecha, cuando recorren a Rivero de lateral, Tabó juega unos minutos por derecha y ya después viene Carneiro a la cancha. Que Carneiro, eh, tampoco es que tenga ni peso específico en el área, ni juego aéreo tan resolutivo, por lo menos lo que nos ha enseñado. Lo de Antuna, Antuna es lanzador. Antuna tiene que venir a desbordar para lanzar el centro. Él no puede ser el receptor. Cuando lo lanzan por acá y tiene esta pelota en el área, él, lo vimos contra Jamaica, con México, no tiene la técnica como para resolver de una y vacía su disparo al lado del poste solo. Aquí esto era tan responsabilidad de Antuna en la cancha con este gol como responsabilidad del árbitro tan vituperado como el Curro Hernández. Entonces, él es lanzador, no es receptor. Esto es el error de poner a dos puntas cuando Antuna te juega por fuera, no te juega de doble nueve. Entonces, ahí es donde se espera que Estrada tenga minutos, porque ya está registrado y sea el nueve de la máquina. Escobosa, eh, Escobosa también entró. Ya ni se platicó mucho de eso, porque Escobosa abandonó la posición a Bram y lo tiró de lateral izquierdo. Ya llegó al registro, jugó. Tampoco tuvo mucha posibilidad de avanzar en medio de este ciclón que existía de polémicas arbitrales. Aquí está la respuesta de este Cruz Azul, que jugó con doble nueve para que venga a jugar Estrada en esta posición. Se espera ya contra Xolos y contra el América. Insisto, tampoco es que sea un nueve muy nueve, que solo va a esperar a que le tiren esféricos al área. Es un tipo que se sale de la zona, que tiene buen disparo a media distancia. Se le pide más constancia. En Toluca marcó 12 goles aproximadamente. Fue al DC United y no tuvo tampoco tanta contundencia. Viene a prueba, vamos a decir así, y a resolverle algunas cosas a Cruz Azul, porque desde la salida de Santi Jiménez quedó clarísimo que se necesita una referencia de área. Vamos a ver si la es el ecuatoriano, que tiene un mucho mejor desempeño con su selección que en la Liga MX. El árbitro, el MVP. Borren todo esto. Esto no existe. No sirvió para absolutamente nada. Las fichitas no existen. El árbitro, el MVP del partido. Enhorabuena, Curro Hernández. Felicidades, mi hermano. Te llevaste el partido. Listo, ahí está el canchareando. Ahí está, perfecto.